La Selección Nacional ya realizó cuatro sesiones de entrenos rumbo al partido de este sábado contra Montserrat por la Liga de Naciones de CONCACAF. Entre las novedades de la convocatoria es la ausencia de Denis Pineda y Juan Barahona por decisión de Carlos de los Cobos, pero se incorpora Julio Amaya de Club Deportivo FAS y Pablo Puñed, quien viene de ser campeón en el fútbol de Islandia. De Juan tiene que ver simplemente decisión técnica porque ya se incorpora a Jonathan que ha sido titular y que ha sido un jugador que ha rendido mucho, y Flores Jaco lo ha hecho muy bien también. El caso de Denis no ha tenido participación, lamentablemente no es convocado para sus juegos allá en Portugal, ni siquiera ha estado en la banca y es una situación complicada, compleja, porque él viene de muy lejos, pierde dos o tres días de entrenamiento para llegar. Darwin es un jugador con una gran experiencia porque ya lo he traído, ha jugado en la situación que está, que lamentablemente no es titular en su equipo y nos ha dado, nos ha rendido. Fito es un jugador importante, ya empezó a hacer goles, que eso es fundamental, eso va a motivarlo a él y al grupo también. Contento, sé que vengo a un grupo unido, un grupo que está encarando estos compromisos con mucha responsabilidad, y muy contento, muy orgulloso de estar de regreso. Claro, yo es que yo siempre me considero parte de la selección, sea llamado o no, yo nunca me fui, yo soy un seleccionado y son muchos de ellos, son compañeros que ya he jugado con ellos antes, así que apoyándolos, siempre apoyándolos y siempre mando buenas vibras, que es lo que necesitamos. Son 20 los jugadores convocados al azul y blanco mayor y para hacer su práctica de fútbol, se reforzó con los seleccionados sub-23, Marvin Aranda y Brian Paz. La nota positiva es que Raúl Renderos va superando de buena forma una molestia en su talón y realizó la práctica vespertina del martes sin inconvenientes. Creo que es muy importante lo que nos estamos jugando, sabemos el compromiso que tenemos nosotros, creo que ya lo enfrentamos dos veces, sabemos, como te digo, cómo juegan ellos, a lo que ellos juegan, creo que el profe está trabajando para eso y esperamos poder sacar el buen resultado. Sí, creo que más profundidad, sabemos cómo maneja el balón Pablo, creo que está haciendo bien las cosas, como el profe lo está poniendo y esperamos poder aprovecharlo a él también. Para esta fecha FIFA regresa Jonathan Jiménez, quien pagó juegos de sanción y fortalece al equipo en la parte defensiva, sabiendo que Montserrat explota el juego físico de sus futbolistas para desgastar, pero la azul se centra en hacer su juego. Sí, yo creo que más que todo son asegurar la posición del balón, la precisión en el pase y sobre todo el orden y la presión a la hora de no tener la pelota, creo que es importante, esperamos que el día sábado, como te digo, se nos dé la oportunidad de hacerme un papel. Yo no tuve la oportunidad de jugar contra Montserrat en la isla de ellos, pero nada, estamos viendo videos y viendo qué jugadores nos pueden atacar por derecha y ver los jugadores que vamos a marcar para saber cómo intentar quitarles la pelota y no dejarlos pasar en la zona izquierda. La selecta necesita ganar sus duelos contra Montserrat y República Dominicana, además que Estados Unidos derrote a Canadá este viernes para seguir en la lucha por estar entre las seis mejores selecciones en el ranking de CONCACAF. Este miércoles por la tarde la selección nacional realizará una sesión de entrenos en el monumental Estadio Cuscatlán, afinando detalles para mejorar en su juego y lograr la victoria contra Montserrat en el duelo de este sábado por la Liga de Naciones de CONCACAF. Desde la Federación Salubareña de Fútbol y con imágenes de Joaquín Lemus, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.